...dividido para la talla en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? El primer dato ya tenemos. ¿Cuántos kilos? 97 kilos. Ahora vamos a la talla. ¿Cuánto metros? Un metro setenta. Entonces, pongan ahí uno punto setenta, porque la fórmula es dividida por metros, metros, y tienen uno punto setenta. Como es al cuadrado, hacemos uno punto setenta por uno punto setenta. ¿Viste? Se quedó antes. Entonces, tenemos ahora, ¿eh? Entonces, ¿cuánto dio uno punto setenta por uno punto setenta? Dos punto ochenta y nueve. Treinta y tres. Entonces...